¿Publicaron una esquela con tu nombre en un periódico de la zona donde me refugié mientras escampaba la tormenta? ¿Qué broma tan ingeniosa te jugaron? ¿Y venías a darle las condolencias a la familia Elizalde? ¿Puedes mirarme muy bien? ¿Publicaron un anuncio con tu nombre en un jornal de la región donde me quedé para escapar de la tempestad? ¿Qué broma tan ingeniosa te hicieron? ¿Y viste a dar las pésame para la familia Elizalde? ¿Puedes mirarme muy bien? ¿Qué broma tan ingeniosa te hicieron? ¿Publicaron un anuncio con tu nombre en un jornal de la región donde me escondí cuando me fugía de la tempestad? ¿Qué broma tan ingeniosa te hicieron? ¿Puedes mirarme muy bien? ¿Qué broma tan ingeniosa te hicieron? ¿No está viendo que te pregaron una peza? ¿Y viste para dar los pésames para la familia Elizalde? Entonces, presta bien atención. Gracias.